Queríamos agradecer la presencia de Mario Castro Grinde del municipio de Medio Ambiente en que a través del municipio junto con la Cámara de Comercio podamos realizar esta conferencia justamente para poder informar todo lo que va a ser lo de las bolsitas de polietileno que van a ser de distintos colores, así que desde aquí de la Cámara queremos aprovechar la oportunidad de invitar para el día jueves 7 a las 11 horas todos aquellos que sean socios o no socios de la institución que se puedan acercar y desde aquí vamos a hacer una información más exacta de lo que va a ser y ver cómo se va a llevar adelante todo este trabajo que va a ser muy importante para la ciudad de Bragado. Guillermo Azos está promoviendo entonces desde la Cámara también junto con el municipio que los comercios usen las bolsas que son degradables, ¿no? Exactamente, lo que queremos nosotros es concientizar que llegue a todos los socios nuestros y a la gente también que no es socio porque la verdad que esto es en beneficio de toda la comunidad por el tema de las bolsas, por la ley provincial 13.868 queremos que se respete esa ley y bueno, que todos tomen conciencia entonces a partir del jueves 7 de noviembre a las 11 horas esperamos todos los comerciantes y no comerciantes también que quieran escuchar que estén interesados en el medio ambiente a que vengan acá al salón del CUSI y bueno, y después el resto de quién va a ser el disertante cómo va a ser la charla por ahí el especialista acá del área es Mario Castro Budín que está más al tanto de todo el tema Es el director del medio ambiente Mario, ¿quién viene a dar la revista a charlas? Bueno, va a venir Oscar de San que es un director del OPDES y esto obviamente tiene que ver con el acuerdo el convenio que firmamos y por supuesto hace días atrás, ustedes recordarán con la visita del ingeniero Bob Bilbao comenzamos a tener un trabajo más fluido con el OPDES y bueno, obviamente en este caso quiero agradecer también al Centro Unión Comercial Industrial porque sabemos que este trabajo puede ser efectivo en tanto y en cuanto podamos articular con las instituciones y aquellos empresarios y comerciantes nucleados en ellos que nos permitan ayudar a mejorar un poco la calidad ambiental en el sentido de, en este caso concretamente de lo que son la utilización de las bolsas biodegradables no solamente estamos pensando en esto queremos realmente contar con el apoyo del CUSI porque como ustedes sabrán y hemos anunciado oportunamente a partir del primero de diciembre comenzaremos con la recolección diferenciada y hoy tenemos un alto porcentaje de bolsitas de supermercado digamos, en el cual mayormente la gente saca la basura y estamos queriendo trabajar con estas cadenas de supermercados fundamentalmente para, bueno, que también se pueda hacer en forma diferenciada en cuanto a los colores ¿Qué colores le quieren? Bueno, de acuerdo al convenio Tu Manzana Recicla que nosotros firmamos con el OPDS requeriríamos tanto la bolsa verde como la gris que obviamente sería un paso muy importante porque esto ayudaría al vecino a realizar la separación en origen